Susana Alvarado, una bailarina y coreógrafa pero también juez certificada internacionalmente en el G-Hop, estará de visita en Barranca Bermeja este jueves, así lo anunció la directora de la Academia de Baile K.A.P. Shirley Licona. Es una juez, coreógrafa y bailarina certificada por el G-Hop International con estudios en California y en demás países con respecto a todo lo que tiene que ver con la danza urbana, ha sido juez en nuestro evento del Festival Nacional y la vamos a tener este juez en un taller teórico práctico a las 7 de la noche en la carrera 24, número 4590, acá en el barrio Recreo, que es nuestra nueva sede. El espacio de formación se llevará a cabo en el marco del mes de la danza que ya lo celebra esta escuela de baile. Y van a estar todos los chicos del proceso de formación juvenil, infantil, todas las personas de la academia y las personas obviamente externas que van a estar de acá de la ciudad y fuera de la ciudad van a venir a tomar ese gran taller, haciendo como apertura a este mes de la danza. Ella va a hablar todo lo referente a los temas del G-Hop, todas sus técnicas, todo lo que ella ha aprendido tanto práctico como teóricamente y va a venir a dar todas esas técnicas a los chicos para que puedan formarse y para que puedan agrandar mejor sus conocimientos en todo lo referente a la danza urbana. Licona aprovechó la oportunidad para hablar de la preparación de dos de los integrantes que representarán a Barranca Bermeja en un evento nacional. Nosotros preparándonos también para lo que se viene. Los chicos han sido invitados a representar a Barranca Bermeja en Cali el 19 y 20 de mayo y del 2 al 3 de junio en Pereira. La idea es que si ganamos en Cali nos vamos a representar a Colombia en Orlando y si ganamos en Pereira es uno de los eventos más competitivos con más de mil bailarines. Pues una vez más nos han llegado muchas invitaciones. De verdad que es chévere seguir creciendo y seguir representando Barranca y ser conocidos a nivel nacional. El taller con Susana Alvarado se dictará este jueves 5 de abril a las 7 de la noche en las instalaciones de la Academia.